En un estudio sobre el vínculo entre la personalidad y las enfermedades se compararon varios sentimientos negativos como la rabia y el enojo, con algunas condiciones de salud. Finalmente se concluyó que existe una relación directa entre cómo te sientes y la predisposición que tienes para enfermarte. Aquí está la revisión bibliográfica para que quien tenga el libro, pues para que entre si quiere de pronto entrar en la parte científica. Y les voy a contar esto a continuación. Tu cuerpo no diferencia si tu estrés, o sea, si tu angustia, si tu zozobra es por tu jefe o por un tigre que viene a devorarte. Ante lo cual reaccionas del mismo modo. En un estudio sobre este tema se da a conocer lo que sucede cuando todos los días te sometes al estrés, pues los investigadores presentan una nueva formulación sobre la relación entre el estrés crónico y los procesos que conducen a la enfermedad. El estrés por largos periodos de tiempo puede predisponer el cuerpo para un sinnúmero de enfermedades. Esto que escribí en Zupita Pangordar demuestra que los sentimientos enferman el cuerpo. Si tú eres una mujer, un hombre que maneja mucha zozobra, mucha angustia, mucho estrés, que no controla sus emociones, sus emociones lo terminarán enfermando. Enfermedades crónicas como la fibromialgia, como el síndrome de intestino irritable, enfermedades como el dolor de nuca que no se ha deconado, la misma migraña, la misma gastritis. Si tú evalúas la osteocondritis, el síndrome de Tiltz, si tú evalúas la causa por la cual este ser humano tiene esas enfermedades, uno va y concluye que es la angustia y la zozobra. A mí nunca, mensajito para el corazón, nunca me ha gustado decirle a mi paciente que lo que tiene es resultado de su estrés y su zozobra. Pero yo te confieso que si no controlas sus emociones, sus emociones te van a controlar a ti y te pongo un ejemplo. Supongamos que tú tienes una puntilla en el zapato. Pregunto, ¿tomas acetaminofén o quitas la puntilla? Tienes una puntilla en el zapato y tienes el dedo gordo inflamado. ¿Tomas acetaminofén o quitas la puntilla? Respuesta, quito la puntilla. Entonces, ¿cuál será la puntilla que genera esos problemas digestivos? ¿Cuál será la puntilla que te genera ese dolor de cabeza crónico, esa fibromialgia? Tus emociones. Y si tú no controlas tus emociones, terminarán enfermándote. Entonces, en sopita para engordar expongo que el estrés, la angustia y la zozobra crónica te predispone a un sinnúmero de enfermedades. Y en los primeros cuatro capítulos te enseño cómo controlar el estrés. Recuerda que el estrés tiene nombre de hormona y esa hormona se llama el cortisol. De hecho, se hizo un estudio con enfermeras donde las enfermeras comían relativamente bien, pero no dormían bien y manejaban mucho estrés. Óyelo bien, no dormían bien y manejaban mucho estrés. ¿Cómo les parece que por liberación de cortisol todas las enfermeras subieron de peso? Es decir, que el estrés, la zozobra y la angustia es un marcador para la liberación de cortisol que favorece el desprendimiento de glucosa a nivel de glucógeno hepático y eso genera picos de insulina que favorece que subas de peso. Hay que controlar las emociones porque si no tus emociones te van a controlar.